A mí me parece que es una provocación. ¿Para qué? Una provocación para que del otro lado, como va a ocurrir, haya un rechazo a este acto y hay una convocatoria que están llamando de distintos sectores. Y esa provocación es útil, me parece a mí, tratando de leer la estrategia de la candidata vicepresidente. ¿La mataron o no? Claro. ¿La mataron o no? A la gente mataron. A ver. No, 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 momentito. Voy a terminar de exponer mi idea, si me lo permite. Es una provocación para que de los sectores que están enfrente vayan y protesten. Y entonces, desde la libertad avanza, podría decir, los demás son intolerantes. Es una estrategia de campaña. A ver, Bojiano. Pero decir que es una provocación, querer reivindicar la muerte de gente que ha sido víctima de atentado, ¿eso es una provocación? Por favor. Pero busque la palabra provocación en el diccionario, entonces. A ver, Reato. No, yo creo...